antes de comenzar el vídeo este vídeo es una colaboración con lucita torres este su canal aquí en la cajita de información o aquí en la y despegable que les aparecerá les dejo su canal ella tiene muchos vídeos de zapatitos muy hermosos y lindos y entre otras cositas así que corran y suscríbanse y denle mucho amor muchas gracias luisita por hacer esta colaboración conmigo muy bien vamos a comenzar hola qué tal bienvenidos al canal de nuevo en esta ocasión como ya saben es una colaboración con luisita yo estaré haciendo el gorrito y ella estará haciendo los zapatitos muy bien el material que voy a necesitar será voy a estar utilizando dos tonos de color de estambre en color blanco y rosa son de 4 milímetros de grosor mi ganchillo de 4 milímetros una aguja estambrera mis tijeras y por supuesto la mariposita esta mariposita ya la encuentran en el canal aquí en la esquinita les dejo el link y en la cajita de información para que corran a verla y la ala muy bien sin más que decir vamos a comenzar muy bien vamos a comenzar con nuestro anillo mágico estas dos primeras cadenas no nos van a contar como una vareta así que vamos a hacer 12 varetas en y así continuamos hasta tener 12 varetas dentro de nuestro anillo mágico ok aquí ya tengo mis 12 varetas así que ahora esta hebrita la jalaremos para cerrar nuestro anillo mágico ojalamos como ven ahí ya queda cerradito y a continuación vamos a cerrar con punto deslizado en esta cadenita que se forma aquí aquí hacemos punto deslizado la segunda vuelta va a ser de puros aumentos vamos a levantar dos cadenas y vamos a proseguir a hacer nuestros aumentos aquí donde deslizamos va a ir el primer aumento aquí hago una vareta y ahí mismo hago mi segunda vareta recuerden que las dos primeras cadenitas no nos cuentan como varetas así que aquí tenemos todos ahora pasamos al siguiente punto y hacemos otras dos recuerden juntas para que sea nuestro aumento aquí ya llevo cuatro en total nos deben de salir veinticuatro puntos y recuerden dos varetas en el mismo punto y así proseguimos hasta terminar la nuestra segunda fila ok aquí ya tengo mis 24 varetas de igual manera vamos a cerrar con punto deslizado en estas dos barriguitas que se nos presenta muy bien la tercera y cuarta vuelta van a ser igual de aumentos pero serán de la siguiente manera nuestra tercera vuelta de igual manera vamos a levantar dos cadenas y vamos a hacer un aumento aquí donde deslizamos en este primer punto hacemos dos varetas juntas es decir nuestro primer aumento a continuación hacemos una vareta sola el punto que sigue haremos un aumento así y a continuación sería una vareta sola ese va a ser nuestro motivo un aumento una vareta sola un aumento una así hasta terminar la vuelta así hasta terminar la vuelta igual en esta barriguita vamos a terminar con punto deslizado para empezar la cuarta vuelta de igual manera vamos a subir dos cadenas vamos a hacer el primer aumento donde deslizamos pero en vez de una barreta sola van a ser dos varetas solas espero me haya explicado en la cuarta vuelta va a ser un aumento dos varetas solas un aumento dos varetas solas un aumento dos varetas solas y así hasta terminar la vuelta con punto deslizado muy bien entonces nos vemos aquí cuando hayamos terminado la tercera y cuarta vuelta en mi tercera vuelta paré para enseñarles cómo empezar la cuarta pero se me faltó decirles que en la tercera vuelta debemos de tener 36 varetas ok en total serían 36 y en la fila número 4 que vamos a comenzar recuerden dos cadenas y aquí donde deslizamos hacemos el primer aumento de vareta aquí yo lo tengo y a continuación una vareta en el punto que sigue otra vareta en el punto que sigue sería nuestro aumento ok este va a ser el motivo un aumento dos varetas solas un aumento dos varetas solas un aumento y en total nos deben de quedar 48 varetas muy bien nos vemos aquí cuando hayamos terminado nuestra cuarta vuelta de aumento muy bien aquí ya terminé mi cuarta vuelta con 48 varetas y a continuación vamos a hacer de la siguiente manera dos cadenas ya nuestra quinta vuelta no va a llevar ningún aumento entonces quiere decir que vamos a hacer una vareta en cada punto que se nos presente aquí donde deslizamos hacemos la primera en el siguiente punto la segunda y así nos vamos hasta terminar la fila número 5 sin aumentos ni nada solo una vareta en cada punto como pueden ver con nuestra quinta vuelta ya se empezó a ir nuestro gorrito hacia la parte de abajo vamos a cerrar con punto deslizado igual en nuestra barriguita que se nos presenta de la primera vareta que realizamos ok aquí ya llevo cinco vueltas a continuación vamos a repetir esta esta quinta vuelta cuatro veces más ok vamos a hacer otras cuatro filas de puras varetas ok recuerden que vamos a subir con dos cadenas y siempre nuestra primera vareta va a ir en el punto que deslizamos ok así que nos vemos aquí cuando hayan hecho sus cuatro vueltas de puras varetas muy bien aquí ya terminé mis cuatro vueltas después de la quinta que en total tengo cinco vueltas voy a hacer una vuelta más igual de puras varetas pero voy a cambiar de color a un color rosa ok yo para hacer el cambio de color como ven aquí cerré con punto deslizado pero lo voy a desbaratar voy a meter mi ganchillo en vez de jalar el color blanco voy a jalar el color rosa y así jalo ambos y aquí solamente levanto mis dos cadenas y prosigo haciendo puras varetas y en eso mismo voy agarrando mis dos hebras para esto vamos a cortar el blanco y las voy agarrando junto con el tejido para irlas perdiendo así las pongo hacia atrás y ya voy haciendo mis varetas nos vemos aquí cuando hayamos terminado la última vuelta en color rosa bueno no será la última sino la última vuelta en varetas y ahora si nuestra última vuelta igual en la última vuelta la última vuelta solamente voy a levantar una cadena aquí en el primer punto que se me presenta voy a hacer un medio punto y así va a ser toda esta última vuelta de puros medios puntos nos vemos al final de esta última vuelta muy bien y aquí ya terminé mi gorrito solamente cerré con punto deslizado en la primera cadena que realiza corte mi estambre y lo perdí como ven es un gorrito fácil y sencillo de realizar lo pueden dejar así pero como saben estoy colaborando con mi amiga la luisita torres voy a ponerle una mariposita para que combine con los zapatitos que ya realizó así que ya tienen en mi canal cómo realizar esta mariposita les dejaré por esta parte de aquí el vídeo o en la cajita de información así que solamente vamos a coser se la pondré así más o menos como esquina de diagonal y para eso ya tengo mi aguja estambrera con hilo blanco solamente es cuestión de ir cosiendo nuestra mariposita en nuestro gorrito ok y ya una vez cosida solamente por aquí por dentro del gorrito hacemos un nudito para asegurar y ya vamos perdiendo de esta manera cortamos nuestro sobrante y listo así quedaría nuestro gorrito con la mariposita como ven es fácil y sencillo de realizar así que ya saben si quieren realizarle los zapatitos vayan al canal de mi amiga aquí se los dejaré en la parte de arriba y también les aparecerá aquí en pantalla así que muchas gracias Luisita por haberte tomado ese tiempo para hacer un vídeo conmigo esta linda colaboración muchísimas gracias muy bien espero que les haya gustado el vídeo si es así no olviden darle manita arriba dejarme su comentario en la parte de abajo y si aún no estás suscrito suscribirte en el botoncito que te aparece por aquí muy bien nos vemos en el siguiente vídeo bye